Ya no estás en la ciudad, un amigo me contó Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Sus esquinas, sus mendigos, sus balcones escondidos Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Ya no vas a caminar por las mismas calles que yo Ya no voy a poder soñar con encontrarte por casualidad Las palomas, las cortadas, edificios y fachadas Este pájaro voló, me dijo la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Cada día es un domingo sin el eco de tus pies Colectivos, colectivos, aburridos Ya no hay nada para ver Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tus pasos en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Ya no estás en la ciudad Un amigo me contó Ya no andas en la ciudad Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Sus esquinas, sus mendigos, sus balcones escondidos Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad Y ahora que no estás en la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Ya no vas a caminar por las mismas calles que yo Ya no voy a poder soñar con encontrarte por casualidad Las palomas, las cortadas, edificios y fachadas Este pájaro voló, me dijo la ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar Cada día es un domingo Sin el eco de tus pies Colectivos, colectivos, aburridos Ya no hay nada para ver Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Supuse que siempre tendría tus pasos en esta ciudad Aunque no te viera más, estabas por acá En algún lugar, en algún lugar La cera del cállido Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar Tener fruto de tu casa Se haga 급as Gracias, que siempre hay un sentido No te quiero ir a detener No te quiero ir a encontrar Por favor, solo lo que te quiero ir a to gluten Tobe la importancia Y ahora que no te quiero ir a una burlada Y ahora que no te quiero ir a picking Que si te quiero ir a timer